Hay tipos de problemas de resolver triángulos rectángulos. Me pueden dar un ángulo y la hipotenusa. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago si me dan un ángulo y la hipotenusa? ¿Qué hago? ¿O que no es que haya el coseno sería, no? Lo que me piden siempre son los otros dos catetos. ¿Vale? Si me dan el hipotenusa me dan los otros dos catetos. Entonces tengo que usar el seno y el coseno. Vamos a poner un ángulo de 30 grados. Y que esto mide 10 metros. ¿Y para qué sirve esto? ¿En qué caso de problema me pueden hacer? Te puedo poner un tablón de 10 metros en una pared. ¿A qué altura llega? Por ejemplo. ¿Vale? O qué distancia hay de la punta del tablón a la pared. Tendría que sacar estas dos cosas. Entonces, ya sabiendo que el seno del ángulo es cateto opuesto partido hipotenusa y el coseno del ángulo es cateto contiguo partido hipotenusa, ¿qué puedo hacer? Entonces, para aplicarlo ya está, seno de 30 es cateto opuesto a 30, que sería este, ¿cómo le llamo a este? ¿A eso será? No, sí, pero ¿cómo le llamo? ¿Qué letra le pongo? B, por ejemplo. Y a este, lo que le dé la gana. Es que es para quedar siempre igual, ponerle a este A, B y C y ya está. Siempre lo mismo. Entonces, el seno de 30 sería B, que es el cateto opuesto partido la hipotenusa, que ya sé que mide 10. Y de aquí despejo. B igual a 10 por seno de 30. Que a mí no me hace falta calculadora para saber que mide 5. ¿Vale? ¿Qué es lo que no veis de ahí? ¿Lo veis? Claro, pues lo estoy haciendo yo. Ahora para sacar este, coseno de 30, igual a cateto contiguo, el contiguo es el que toca el ángulo, contiguo, coseno, toca, C partido 10. ¿Vale? 10 por coseno de 30, no hace falta ni que lo haga con la calculadora porque da 2,66. ¿Vale? 10 por coseno de 30, el coseno de 30 ya los tengo yo en los pies. 10 por coseno de 30, hazlo, hazlo. Ese es un tipo, ¿vale? Ahora paliaros. No, paliaros, no. Sí. Paliaros el mismo tipo. Pero en vez de un ángulo, el otro. O sea, que te den un ángulo y la hipotenusa. Que la verdad es que al final solo hay dos casos. Que te den un ángulo y la hipotenusa, que te den un ángulo y el cateto. Solo hay eso, no hay más. En vez de este ángulo, imagina la cosa en este. Y este mide 40, ¿vale? Coge un tablón que mide 20 metros, por ejemplo. ¿Vale? Es la hipotenusa. ¿Eh? Es la hipotenusa. Pero ahora en vez de darte este ángulo, te dan este ángulo. Entonces, es lo mismo. El seno de 40 es el cateto opuesto, pero el cateto opuesto es este. El opuesto es el que está enfrente. C partido 20. Así que C sería 20 por seno de 40. Ah, coño, que está todo aquí. Que es tu hermana, que no me acordaba. Está viva de milagro, que lo sepas. Tu hermana llegó a tu casa, viva allí de milagro. Ríete, ríete. Me escribió un guasa. O sea, le iba a pillar la chuleta. Y le digo, mi chuleta, que me dolió. Me quedó un pillazo. ¿Le dolió o no le dolió? ¿Le contó algo a tu madre o no? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Y qué le dijo tu madre? No, no lo dijo. Pues muy mal. Tengo que decir algo, hombre. Pero le dolió, le dolió lo que le dije. Hombre, te voy a venir aquí a copiarte. ¡Pues me está desmotivando! La madre que te parió. La madre que te parió. Le iba a reventar. Y te estoy desmotivando. Y luego que haces copiarte. Es que no me daba tiempo a estudiar. No te da tiempo que esta tordía... Whatsappiando con el móvil. ¡Asquerosa! Perdona. Eso está muy feo. Es antihigiénico. No me hagas eso, tío. ¿Por qué no? Porque lo haces ahora y te esperamos. Y en el siguiente te... Te espabila un poquito, ¿vale? No te valía de nada. Porque luego en tu casa no lo miras. Bueno, tú le echa la foto, pero yo quiero que lo hagas ahora. Es que dejar las cosas para después no mola. Yo intento... Ayer fui a clase y ya el profe me explicó la práctica que me faltaba. Y estas dos semanas, que no, que no. Yo tengo que ir y hacer las cosas. Y salir sabiendo. Ahora que me acuerde mañana cuando me ponga a hacerlo. Un montón de cosas, capilar. Y cuando me dan la hipotenusa y el cateto... Ahora, ahora. No, no te dan la hipotenusa y el cateto. Me dan un ángulo y el cateto. Mira, que aquí me lo dieron. Mira, en un triángulo, en este ángulo la hipotenusa mide 15. Y uno de los catetos... Ahora lo hacemos, ahora lo hacemos. Vamos a poner un tercer caso. Es que lo normal es que tengan un ángulo y uno de los lados. Entonces, un caso es este. Un ángulo y la hipotenusa. Y el otro es un ángulo y el cateto. Cuando te dan los dos lados, saca el otro es por Pitágoras. Eso no tiene nada. Otra cosa es que te piden el ángulo. Vamos a hacerlo.